Descontrol Para que llame la fuerza el choque yo Esta vez no te me esquives Si no te me esquives Ponte más agresiva Pa' juegarte a la bocina Pero quien no me domina Quien lo determina Aseguro que yo tengo vida Mientras me sanguí Conzocante Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita Salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando el culo Sabes que serás buena amante Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Pensaba cuando te bailas no Ahí la presión me ha llegado Seguiremos viajando Descontrol Tienes control En la olla todos los tiempos Con la piel me seduce Esa nena cuando la pala la luce Sé que me gusta Y es que se luce Ya le doy la vene Pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe Es que conmigo ya mollera el suelo Puse la técnica de los besitos caramelos Y con mis manos en su espalda Y con las bellas en el suelo Y con las bellas en el suelo Y con las bellas en el suelo Creo que buenas sensaciones ya me da Me da A poquito a poco tuve que se va Se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mirado Un jam De la escondición De la escondición ¡Vamos! ¡Vamos! Tu mirada me tiene en descontrol El máximo libre ¡Vamos! 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 Los de la NASA Música loco Menes Junto a Yo no tengo que hacer pautas La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es El máximo líder ¡DAD! 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 Gracias.